Amigas y amigos de Vida Saludable, de nuevo estamos fuera del estudio y otra vez nos venimos a Capeo Colibrí. Así es. Oye, Jera, aparte qué padre es, digo, todos tenemos esta jornada laboral entre semana y también una vida saludable es venir con tu amigo, con tu pareja, con alguien de la familia, disfrutar, pues una rica bebida. Claro, en la tardecita y la plática muy a gusto y todo, ¿no? Ahorita va a venir nuestro amigo David, si lo recuerdan, él fue el que nos preparó el omelette la semana pasada y también nos preparó una ensalada, ¿no? Riquísima, por cierto. Deliciosas. Y bueno, pues vamos a ver que venga David para que nos ofrezca las cartas. Buenas tardes. Hola. Les llegó las cartas. Y a ver que, pero bueno, finalmente igual que la vez pasada, vemos que las cartas están muy variadas, pero ¿tú qué nos recomendarías para esta tardecita? Bueno, uno de lo que son las bebidas especiales son lo que es el cual y café y el hijo del maíz. El hijo del maíz se basa en lo que es pinole y licor de café y el cual y café se basa en lo que es licor y amaranto. Y ese es el de la casa. Son como los de la casa. Y yo me voy a pedir ese, el hijo del maíz. El hijo del maíz, yo quiero el cual y café entonces. Muy bien. Y de comer, ¿qué te haces? Como para... De comer, bueno, como para acompañarlo con lo que son estas bebidas. Tengo lo que es una crepa colibrí, viene acompañado de lo que es queso crema, manzana y jarabe de piloncillo con canela. Perfecto. Perfecto, pues nos vamos a pedir la crepa. Perfecto. Y miren, nosotros hemos siempre hablado de cantidades, ¿qué te parece? Para no sentirnos tan mal, la compartimos. ¿Te parece? Metad de mitad, ahora sí. Metad de mitad, perfecto. Muy bien, se las traigo. Gracias, David. Y bueno, ahora prepararemos lo que es la crepa colibrí. Para ello vamos a necesitar lo que son unas rodajas de manzana, un poco de nuez, un poco de nuestro jarabe de piloncillo con canela, queso crema y para el final lo que es una bola de helado de vainilla. Para ello vamos a empezar con lo que es nuestro queso crema. Vamos a tener que esparcirla por la mitad de la tortilla. Después de tener ya bien esparcido el queso crema, vamos a agarrar un poco de la manzana. Y lo pondremos adentro. Apartaremos tres justamente para la decoración. Después de esto cerramos la tortilla. Y después de esto doblaremos de nuevo. Después de esto pondremos lo que es nuestra bola de helado. Va a ser un poco de nuez. Va a ser un poco de nuez. Lo que es nuestro jarabe. Y al final pondremos la decoración de manzana. Y aquí tenemos la crepa colibrí. Pues ya tenemos aquí lo que pedimos. Esta es la crepa. Tenemos aquí el cualicafé y el hijo del maíz. Platícanos un poquito sobre qué es lo que hace característico el café y los productos de café colibrí. Claro que sí. Y básicamente el café proviene de Puebla, de la Sierra Nordental, también conocido como Huitzilán, la tierra de los colibríes. Y algo especial de este café es que proviene de una zona muy fría. Por lo tanto es algo muy rico que le gusta a la gente. Oye, por ejemplo, este que yo me pedí, que es el hijo del maíz, y que lo piden mucho aquí, es el de la casa. Pero aparte no lo pueden encontrar en otro lugar más que aquí. Claro que sí. No lo pueden encontrar en otro lugar y la verdad es que es único de la cafetería. ¿Y de qué está hecho? Básicamente viene a lo que es base de vinone, licor de café, entre otros productos. ¿Es un secreto o los puedes comentar? Es un secreto, es un secreto. Sí, no lo puedo revelar. Igual que este, ¿no? No lo pueden encontrar aquí. Ajá, el cualicafé. ¿Qué es el cualicafé? Que veo que tiene amaranto, ¿no? Es un frappé. ¿Qué es el secreto? Bueno, bueno, tan secreto. Sí, no, bueno, está a la vista. ¿Qué más tiene? Este es el cualicafé que dices que, bueno, tiene amaranto, pero ¿a base de qué es? Es un frappé de amaranto también a base de lo que es este licor de café y entre otros productos, como les comentaba. Ok, pues vamos a probarlo para decirles a nuestros amigos, ¿cómo sabe este hijo del maíz? ¿Es hijo del maíz o hijo del maíz? Creo que cada quien le gusta llamar. Cada quien le da a su estilo. Sí, es como la frase mexicana. Oye, y platícanos, ¿lleva un poquito de crema? Ajá, lleva lo que es crema batida, un poco de maíz tostado en la parte de arriba y lo que es café molido. Porque además, Silvina, David, parte de una vida saludable también es darse estos gustos, ¿no? Claro, no siempre es. No es restrictivo, incluso los nutriólogos han dicho, bueno, siempre te tienes que dar chance. No es el objetivo de esto, no es que sean dietas restrictivas las que de repente nos ponen, ¿no? Claro, darte un gusto y mira, como nosotros compartimos una crepa y ya no comemos tanto dulce. Exactamente. Eso es lo importante. Oye, y esto es además frío, es rico para esta temporada. Con este calor, la verdad es que es algo que a la gente le gusta mucho, sí, es algo que se prefiere. David, ¿y sí preguntan mucho por esta bebida? Sí, bastante, es un gusto, la verdad. Para quienes no lo conozcan, platícales cómo lo tienen que pedir. Bueno, básicamente a lo que es a la carta lo tenemos como lo que son especialidades. Y ante esto luego nos preguntan, ah, ¿qué es el hijo del maíz? Y ahí es cuando explicamos que es un frappe. Claro, y de este, que es el cual y café. Es el cual y café. Entonces también lo mismo, que lo pidan así como el cual y café, la verdad es que tiene un sabor, porque dices que tiene licor. Tiene licor, es algo poco, pero es rico porque combinan todos los productos. Ok, entonces ya por último, pues sí, estamos ubicados, hay varios restaurantes, hay varios cafés, de colibrí, en Morelos, incluso en Quietepec. Pero aquí estamos específicamente, ¿en cuál? Aquí estamos específicamente en Acapancingo, lo que es la Plaza del Encanto, en Rufino Tamayo. Entonces, pues aquí incluso hay estacionamiento, porque en algunos otros no hay. Está muy práctico, la verdad. Oye, y platícanos de la crepa, porque es la crepa de la casa, crepa colibrí. ¿De qué está hecha? ¿Cuáles son los ingredientes? Claro que sí, pues la crepa colibrí va a lo que es a la base de un queso crema, la parte de adentro, unas rodajas de manzana, la parte de afuera lo que es un poco de nuez, jarabe de lo que es piloncillo con canela y una bola de helado para pues darle un sabor, bueno, una sensación fría, ¿no? Qué rico. Y todo es preparado al instante, ¿verdad? Todo al instante, claro que sí. Que eso es importante, mencionarlo, que todo es el instante y que pueden venir a pasar una tarde, pues muy agradable con quien ustedes quieran y disfrutar de un café, que además hay que volverlo a mencionar, no es un café común, sino es un café especial de colibrí. Exactamente, son productos frescos además. Pues David, muchísimas gracias, Silvina. A ustedes, gracias. Pues vámonos de regreso al estudio.